Muy buenas tardes, continúan los intervalos nubosos influyendo sobre gran parte de nuestro país hace ya varias jornadas que los fuertes vientos en la altura inciden. En nuestra área geográfica han estado aportando humedad con ciertas condiciones de inestabilidad y si a esto también se le une la presencia de un frente frío que se ha quedado con muy lento movimiento y casi estacionario sobre la región central lo que también incentiva las precipitaciones. Estas condiciones van a continuar en esta jornada, los nublados en gran parte de Cuba y la posibilidad de chubascos y algunas lluvias principalmente en centro y en oriente y sobre todo hacia zonas de la costa norte. En la región occidental no se descarta durante la tarde la posibilidad de algún nublado de manera ocasional con lluvias ligeras hacia zonas de la costa norte. Por la noche van a continuar los nublados parciales a lo largo de toda Cuba, lluvias en localidades de la región central, también en el norte oriental, sobre todo en la provincia de Guantanamo donde en las últimas horas ha estado lloviendo fuerte de manera local en Jamal lo que ha estado ocasionando inundaciones súbitas en zonas bajas de ese territorio. Las temperaturas por su parte se mantienen frescas sobre todo en occidente y centro, 25, 28 grados Celsius superiores en las provincias orientales estarán entre los 29 y 32 grados Celsius. Por la noche las temperaturas se mantienen en el entorno de los 22 y 24 grados y hasta 25 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos soplan del nordeste en todo el territorio nacional, algo fuertes en occidente y centro, entre 15 y 30 kilómetros por hora en la tarde. Pueden llegar a 35 kilómetros por hora incluso superiores hacia zonas de la costa norte. En la región oriental también serán del nordeste, pero solo hasta los 25 kilómetros por hora. De esta manera van a continuar las marejadas en el norte occidental y oriental. Habrá oleaje en el norte del centro, también en la costa sur del occidente y poco oleaje en el resto de la costa sur. Así que ya usted sabe, una jornada hoy con intervalos nubosos en gran parte de Cuba, pero las lluvias concentradas en centro y en oriente. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día.